¡Hola! Soy Kelly. Desde fosas comunes con sus esqueletos dispuestos en espiral hasta ciudades perdidas de estatus mítico, aquí hay 9 misteriosos descubrimientos de América Latina. Número 9. Parque Arqueológico San Agustín. El Parque Arqueológico San Agustín en Colombia es una de las colecciones más grandes de artefactos religiosos en toda Sudamérica y podría ser el cementerio prehistórico más grande del planeta. San Agustín está catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiene más de 500 estatuas, tumbas y sarcófagos que datan de más de 2.500 años, cuando una cultura andina del norte gobernó desde el siglo I hasta el siglo VIII. Ubicado en el suroeste de los Andes de Colombia, hay tumultos funerarios de tierra con sitios ceremoniales, todos conectados entre sí con caminos y terrazas. Hay piedras monolíticas con tallas de dioses y animales míticos, realizados por hábiles artistas que demuestran la creatividad e imaginación de la sociedad. Fue una de las sociedades complejas más antiguas de América y las tumbas contienen una elaborada arquitectura y decoración funeraria. Muchas de las esculturas y monolitos representan la muerte y el proceso de morir. Hay una amplia gama de estilos representados en estas obras, algunos de ellos realistas y otros abstractos. Pero los extraños animales míticos y los rostros de Dios incrustados en la piedra evocan la idea de pasar a la próxima vida. Junto a algunos de los tumultos funerarios más grandes, también puedes ver criaturas más amenazadoras, como serpientes y pájaros temibles, presumiblemente colocados allí para defender a los muertos. Este sitio fue abandonado alrededor del 1350 d.C. por razones desconocidas. Número 8. Ídolos peruanos. En 2018, los arqueólogos peruanos descubrieron los restos de misteriosos pasadizos que estaban adornados con extrañas figurillas hechas de barro y madera. Encontraron este pasaje en un sitio arqueológico conocido como Chan Chan, un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO que se encuentra a las afueras de Trujillo, en Perú. Chan Chan fue la capital de Chímor o el Imperio Chimú, que gobernó la región alrededor del 900 al 1470 d.C., cuando fueron derrotados y tomados por el Imperio Inca. Los Chimú son considerados los mejores arquitectos del antiguo Perú, gracias a las construcciones como la Ciudadela de Chan Chan, la Fortaleza de Paramonga y la Muralla Chimú. En Chan Chan, los arqueólogos han descubierto los restos del sacrificio de más de 140 niños y más de 200 llamas que datan de entre el 1400 y 1450 d.C. Este extraño pasaje es otro hallazgo increíble en la zona. Se encontraron 19 de estas esculturas dentro del corredor, estimadas en alrededor de 750 años. Miden alrededor de un metro de alto y bordean el pasillo a ambos lados. Todos llevan cetros en una mano, una cabeza trofeo en la otra y llevan máscaras de arcilla. También cada una tiene escudos en la espalda. Se remontan a algún tiempo entre el 1000 y el 1300 d.C., los que las convierten en las esculturas más antiguas encontradas en Chan Chan. Los expertos piensan que estas esculturas probablemente fueron guardianes, ya que estaban ubicadas en la entrada principal. También se habrían utilizado para marcar tumbas de personajes importantes de la cultura chimú. Es la primera vez que se encuentra un corredor o sala como este en el sitio, y además de las esculturas, cuenta con todo tipo de decoración. Hay imágenes de olas y cuadros fluyendo, como un tablero de ajedrez. Los arqueólogos creen que representan el mar y las redes de pesca. También hay una especie de animal felino en las paredes con púas y una cola levantada, que aparentemente fue parte de muchas culturas durante este periodo. Número 7. Monte Verde. Monte Verde es un sitio arqueológico ahora famoso, ubicado alrededor de Puerto Montt, en el sur de Chile, y es uno de los ejemplos más antiguos de ocupación humana en las Américas. Algunos piensan que estuvo habitado ya en el 12.500 a.C., pero la gente que lo descubrió no lo sabía. De hecho, fue descubierto por un grupo de trabajadores de la madera, que pensaron que algo podría estar pasando cuando vieron un montón de grandes huesos de animales en los lados erosionados de un arroyo. Llamaron a las autoridades arqueológicas, quienes descubrieron que era mucho más que eso. El arqueólogo de la Universidad de Vanderbilt, Tom Dillehay, y su equipo descubrieron evidencia de ocupación humana que se había conservado durante todos estos años bajo la turbera. Los huesos de animales fueron solo el comienzo. Había una estructura similar a una tienda de campaña de unos 18 metros de largo, que podría haber albergado a unas 30 personas. Había varios puestos de apoyo que parecían indicar varias áreas de vivienda. También encontraron tres juegos de huellas, que se habían conservado en la arcilla. Además, había varias herramientas hechas de guijarros que probablemente se habrían utilizado para raspar y cortar. Cuando hicieron la datación por radiocarbono de algunos hogares y chimeneas antiguas, descubrieron que el lugar es de hace 14.500 años. A lo largo de los años, se han encontrado más pruebas de que estas primeras personas no eran solo cazadores nómadas. Fue quizá uno de los primeros asentamientos humanos en el mundo. Además, también tenían capacidades de elaboración avanzadas. Aparentemente usaron 10 tipos diferentes de algas marinas de la costa, a unos 80 kilómetros de su comunidad, para hacer tanto alimentos como medicamentos. Todavía hay un debate en curso sobre cuándo llegó la gente y se estableció en las Américas, con algunas estimaciones que se remontan a 30.000 años o más. Pero los arqueólogos que excavan aquí no creen que haya gente presente hace tanto tiempo. 15.000 años parece ser la fecha más respaldada en el pasado. Y ahora el número 6. Pero primero quería dar un gran saludo a todos los que apoyan el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cueva de las Manos. La Cueva de las Manos está fuera del camino de la civilización cotidiana. Ubicada en la región patagónica de Argentina, en el Valle del Río Pinturas, solo se puede llegar haciendo una larga caminata por traicioneros caminos de rivio. Sin embargo, para aquellos que se atrevan a hacer el viaje, aprenderán que vale la pena el esfuerzo. La Cueva de las Manos contiene algunas de las obras de arte rupestres más intrigantes y misteriosas que el mundo haya visto jamás. También se considera una de las formas más antiguas de arte rupestre, que data de hace más de 10.000 años. Sorprendentemente, no todo el arte de la cueva proviene de un grupo de personas. De hecho, los arqueólogos han identificado tres estilos diferentes de obras de arte dentro de las cuevas, todos los cuales son impresionantes por derecho propio. Pero la estrella del espectáculo son, sin duda, las huellas de manos estarcidas. Hay cientos de estas manos alineadas en las paredes de una parte de la cueva, con una sorprendente variedad de colores. Probablemente se hicieron alrededor del 5000 a.C. Pero, ¿cómo hicieron los pueblos antiguos estas pinturas en primer lugar? Los expertos piensan que usaron sus propias manos como guía, fabricaban tubos rociadores con huesos, sostenían la mano izquierda en las paredes de la cueva y usaban la mano derecha para dibujarlas. Para obtener los diferentes colores que se muestran en las cuevas, estos artistas usaron diferentes tipos de minerales. Por ejemplo, el óxido de hierro era bueno para el rojo y el púrpura, y el óxido de manganeso es bueno para el negro y así sucesivamente. También hay pinturas de animales y humanos, y otras obras de arte que representan la casa con herramientas, lo que nos brinda una pequeña ventana de cómo era la vida de la gente allí hace tanto tiempo. Número 5. Tumba masiva en forma de espiral. Recientemente, en 2018, los arqueólogos estaban excavando un antiguo asentamiento ubicado en Tlalpán, al sur de la Ciudad de México. Aquí encontraron algo bastante sorprendente, una tumba de hace 2.400 años. Pero no era solo el hecho de que fuera una tumba. A medida que los arqueólogos excavaban más profundamente, descubrieron que había 10 esqueletos, todos dispuestos en forma espiral, extrañamente planificada. Aunque había una serie de descubrimientos intrigantes dentro del sitio arqueológico de Tlalpán, este podría ser el más espeluznante y misterioso. La mayoría de los esqueletos pertenecían a adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, también había un solo adulto mayor, un niño pequeño y un bebé, que se estima en alrededor de un mes. Estos huesos se dispusieron acostados de lado con los brazos entrelazados en un gran círculo. También hay evidencia que sugiere que al menos dos de los cráneos habían sido modificados intencionalmente durante la infancia, quizás debido a alguna práctica religiosa. Otros tenían sus dientes desafilados en diferentes formas. Claramente esta tumba es espeluznante, pero evocadora, dado que hay una amplia gama de edades y géneros representados. Algunos arqueólogos piensan que la tumba podría ser algún tipo de interpretación del círculo de la vida, pero nadie sabe aún si los esqueletos dentro de la tumba murieron por causas naturales o de otro modo. Este sería un nuevo descubrimiento interesante sobre el poco conocido pueblo de Tlalpán, que existió mucho antes que los aztecas. Esta es la primera vez que se descubre aquí una tumba con tanta gente de este periodo de tiempo. Número 4. La ciudad blanca perdida. En 2015, los arqueólogos exploraron las ruinas de una antigua ciudad perdida en la selva de Mosquitia en Honduras. Durante siglos, los habitantes indígenas hablaron de una legendaria ciudad blanca, también conocida como la ciudad del dios mono. Pero no había evidencia física de la alguna vez próspera Metrópolis. Todos pensaron que quizás era una ciudad legendaria hasta el 2012, cuando un reconocimiento aéreo detectó las ruinas. La misteriosa cultura que habitaba la ciudad blanca prosperó hace un milenio antes de desaparecer inexplicablemente. Durante su visita, el equipo de expertos trazó un mapa de las plazas y pirámides de tierra, montículos y otras estructuras del sitio. También descubrieron una colección de esculturas de piedra que se manipularon por última vez hace mil años, cuando la ciudad fue abandonada. El alijo pudo haber sido una ofrenda, según el arqueólogo mesoamericano Christopher Fisher, quien participó en la expedición. También dijo que es increíblemente raro encontrar objetos como estos en un estado tan intacto y pristino. Se sabe muy poco sobre las personas que vivían en la ciudad blanca, incluido cómo se llamaban a sí mismos. Y la región de la Mosquitia en la que se encuentra la ciudad es una de las áreas menos exploradas científicamente del mundo. Se espera que los descubrimientos de los últimos años y una mayor exploración ayuden a los investigadores a acercarse un paso más a descubrir los secretos de la ciudad, que se mencionan con tanta frecuencia en el folclor local. Número 3. Chichen Itza. Chichen Itza es uno de los lugares centrales de la civilización maya, que es conocida como una de las civilizaciones más impresionantes y misteriosas que el mundo haya visto. Está ubicada en Yucatán, en México, y a menudo se la ha considerado una de las grandes ciudades, hoteles, como se comenta en una variedad de escritos mesoamericanos. Esto no es una hazaña pequeña. Chichen Itza fue supuestamente una de las ciudades más grandes de los mayas, con alrededor de 50.000 personas viviendo allí en su apogeo. Nadie puede decir con certeza cuándo se construyó, aunque se cree que se fundó alrededor del siglo V después de Cristo. Alcanzó su punto máximo en algún momento, entre los siglos IX y XII después de Cristo, y es famosa por sus numerosas pirámides, canchas de pelota y cenotes. Es posible que se reconozca su icónica pirámide central, la pirámide de Kukulcán, que se encuentra en el centro de Chichen Itza. También conocido como el castillo por los españoles, fue nombrado en honor a un gobernante legendario de la ciudad, así como a la antigua deidad serpiente emplumada que se cree que fundó la ciudad. La pirámide mide aproximadamente 54 metros de largo y 30 de alto, con 365 escalones, cada uno indicando un día del año. Hay nueve etapas en la pirámide, cada una de las cuales corresponde a un mes en el calendario maya. Estos extraños factores indican que los arquitectos mayas eran increíblemente competentes en matemáticas y astronomía. También se construyó para dar paso al descenso de Kukulcán, que es uno de los espectáculos de luz natural más misteriosos jamás observados en la naturaleza. Se cree que el sitio tiene poderes especiales, quizás provocados por la termodinámica o por extrañas corrientes eléctricas, pero todos los años se cree que el dios Kukulcán hace acto de presencia de una forma u otra. Los monumentos que dejaron los mayas son algunos de los más increíbles y misteriosos del mundo. Número 2. Ballena jorobada. A principios del año pasado, los pescadores locales se sorprendieron cuando descubrieron algo bastante extraño en medio de la jungla. Un cadáver de una ballena jorobada bebé de 8 metros fue encontrada en la isla brasileña de Marajó, que se encuentra cerca de la desembocadura del río Amazonas. El grupo de investigación sin fines de lucro, bicho de agua, explicó que la ballena probablemente se perdió en el mar y murió de hambre o de alguna otra causa desconocida, lo cual tiene sentido. ¿Pero cómo terminó en medio de la jungla? Es muy probable que las mareas altas llevaran el cuerpo de la ballena a la orilla y luego lo llevaran a las profundidades del bosque de manglares. Probablemente falleció de 4 a 5 días antes de que terminara allí. Los investigadores esperan que una necropsia y una prueba de ADN proporcionen más información sobre de dónde vino la ballena y cómo murió. Número 1. Cranios alargados del Perú. En 1928, el arqueólogo peruano Julio Telo estaba explorando la península desértica de Paracas, que se encuentra en la provincia peruana de Pisco. Fue allí donde Telo realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más desconcertantes jamás registrados. Descubrió un cementerio gigantesco lleno hasta los topes de tumbas. Pero las cosas más extrañas que encontró Telo fueron muchos cráneos con formas extrañas y alargadas. Hubo más de 300 de ellos que llegaron a ser conocidos como los cráneos de Paracas y se estiman que tienen alrededor de 3.000 años. Son los cráneos alargados más grandes jamás encontrados en el mundo y las recreaciones de cómo se verían estas personas son un poco aterradoras. Pero por supuesto, todos empezaron a preguntarse quiénes eran estas personas y por qué hicieron que su cabeza se viera de esa manera. En 2014, un genetista probó el ADN de algunos de estos cráneos y descubrió que su ADN tenía mutaciones que no coincidían con ningún animal de la Tierra. Por supuesto, entonces, comenzaron a volar las especulaciones de que esto era prueba de extraterrestres. En 2016, más pruebas de ADN sugirieron que estos cráneos provenían de algún lugar de Europa o quizás del Medio Oriente. Pero esto significa que nuestras nociones preconcebidas sobre quién viajaba a Suramérica en el pasado antiguo pueden ser incorrectas. Sin embargo, la mayor parte de esto está en debate. Algunas personas piensan que los datos no son del todo legítimos, pero no se puede negar que estos cráneos son extraños. Puedes encontrar los cráneos de Paracas en la gran colección de cráneos que se encuentra dentro del Museo de Antropología, Arqueología e Historia que se encuentra en Lima, en Perú. Hay alrededor de 10.000 cráneos indígenas peruanos en su colección y los cráneos de Paracas son quizás su exhibición más popular. Se cree que estos cráneos se formaron de esta manera al nacer, pero se desconoce la razón. Curiosamente, deformar la cabeza de un niño a propósito es una práctica relativamente común en todo el mundo en culturas que están completamente separadas entre sí y algunos científicos sugieren que fue así y fue utilizado para mostrar riqueza, estatus social o afiliación tribal. El acto de deformación craneal ha demostrado no reducir la capacidad cognitiva a pesar de lo que pueda parecer. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el descubrimiento más misterioso de la lista para ti? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.